¡Rompe la cocina show! ¡Rompe la cocina show! Y aquí estamos y les doy la bienvenida al día más esperado de la semana, que es el domingo donde vamos a aprender recetas fáciles con el poder del huevo, con este súper alimento que es rico, ya lo hemos dicho, en vitaminas, en proteínas, que pueden consumirlo los niños, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, los abuelitos, todo el mundo puede comer huevo. Hoy, Juanes Sánchez, un joven chef, además que está metido en el tema de redes sociales, está terminando su carrera de gastronomía y hoy nos va a sorprender con una receta muy sencilla, pero es la manera de prepararlo y ustedes además pueden sorprender a la familia también preparando esta deliciosa receta que son huevos en baguette, así de sencillo. Ya ustedes tienen ahí listo en sus casas los ingredientes, más o menos, es muy rápido, él dijo que aproximadamente 10 minuticos se demora preparando esto, pero nada, llegó el momento de recibir a Juanes Sánchez. Juanes, bienvenido, hermano, la cocina es tuya. Gracias, Calero. Esta receta me encanta porque tiene muy pocos ingredientes. Necesitamos un pan baguette, media cebolla, un tomate, 100 gramos de jamón serrano o jamón de su preferencia, sal y pimienta al gusto y nuestro ingrediente principal, dos huevos. Vamos a empezar cortando el pan baguette, importante que queden ángulos así rectos y más o menos de unos tres dedos. Y ahora lo que vamos a hacer con ayuda de un cuchillo es quitarle el centro al pan del baguette que nos queda así hueco. Ahora vamos a rallar un tomate, les doy un truco, vean, le cortan la puntica y una vez así es más fácil de rallar. La cebolla tiene dos partes, la cabeza y la raíz, van a cortar un poquito la cabeza y ahora van a hacer varios cortes de esta manera sin llegar hasta el fondo. Después unos cortes así horizontales y ya solo queda cortar así. Ahora vamos a partir en pedacitos muy chiquitos el jamón serrano y también unos pedacitos de cebollín que estos van a hacer para la decoración del final. Ahora en una sartén a fuego medio, un poquito de aceite, vamos a empezar a sofreír la cebolla. La vamos a dejar unos cinco minuticos hasta que se ponga más clarita. Agregan el tomate, sal, pimienta, el jamón serrano. Listo, ahora reservamos esta salsita y en una sartén a fuego bien bajito van a poner un poquito de aceite, van a poner el pan y llega nuestro ingrediente principal para ponerlo más fácil dentro del pan. Vean, vamos a partirlo, un poquito de sal y pimienta y con mucho cuidado van a poner el huevo dentro del pan. Háganle presión al pan para que no se les vaya a salir por debajo del huevo. Y lo van a tapar para que se les cocine bien el huevo. Rompe la cocina show, rompe la cocina show. Y ya para emplatar vamos a poner un poquito de la salsa, nuestro protagonista el huevo, un poquito más de jamón serrano por encima y terminamos con una pizquita de cebollín. Y listo, así terminamos nuestro baguette en huevo. ¿Qué tal les pareció? Facilísimo. Rompe la cocina show, rompe la cocina show. No, se me hizo agua la boca. Es más, ya mismo voy a preparar esta receta en casa porque es muy sencilla. Yo les dije, no nos demoramos absolutamente nada y vamos a quedar como los reyes de la cocina nosotros con el poder del huevo. Ya saben ustedes, suscribirse al canal nuestro para que disfruten de todas las recetas. A Juanes, hermano, gracias. Vamos a dejar tus redes sociales para que te sigan y para que sigan disfrutando de esas recetas que también montas ahí en tu canal. Ojalá nos dejen los comentarios. Y si ustedes tienen alguna receta por ahí de la abuelita, de la bisabuela, pues compártanla y le decimos a algún chef de los invitados que pueda poner esta receta para todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo aquí en Rompe la cocina show. Rompe la cocina show. ¡Gracias!